La Residencia Elías Martínez Santiago abre sus puertas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores en situación de dependencia. Este proyecto responde al compromiso del Gobierno de Aragón con sus ciudadanos y lo hace con unos criterios que han convertido a este edificio en una residencia insignia. Las características del terreno han permitido esta construcción original que diferencia y separa la residencia del hogar y del centro de día y a la vez permite el acceso a unos servicios que compartirán todos los usuarios. La arquitectura, unida al entorno en el que se ha construido, aportan a estas instalaciones una luminosidad y amplitud privilegiadas. Pero si esta residencia es un modelo es por los criterios con los que se ha diseñado. La necesidad de una atención especializada y la movilidad reducida de los usuarios, así como la gran capacidad del centro, son condiciones que han requerido la construcción por módulos. Cada unidad funciona como una pequeña residencia dentro del centro y cuenta con todos los elementos para su funcionamiento autónomo, de manera que la atención se adapta a las necesidades de cada usuario. Además, la facilidad de evacuación, la simplificación de los recorridos o la separación de circulaciones para ordenar el tráfico de servicio, son algunas de las características que han convertido a esta residencia en un referente imitado en otras comunidades autónomas. Con capacidad para 206 usuarios, la residencia Elías Martínez Santiago ha venido a incrementar el número de plazas asistenciales para mayores y se suma a las 100 que se pusieron en marcha con la nueva residencia de Delicias hace unos meses. Este año, además, se contratarán 700 plazas en residencias privadas y se continuarán concertando con entidades locales. Así, a final de este año, las personas mayores contarán con más de 4.800 plazas en el territorio aragonés. Una apuesta que, junto al trabajo por la calidad de los servicios, consolida el sistema de atención a la dependencia. El Gobierno de Aragón ya atiende a 21.000 aragoneses en situación de dependencia. Su bienestar es el objetivo para cada día. Gracias. Gracias. Gracias.